Señor, que sí. La lectura que acabamos de escuchar es del evangelista Lucas y nos presenta la escena del sufrimiento de Jesús pero al mismo tiempo dice que hay fiadosas mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él Jesús dice que volviéndose a ella les dijo hijas de Jerusalén, no lloren por mí lo cual nos sigue diciendo cada uno de nosotros no lloren por mí hay personas que cuando no conocen, digamos, nada en campo religioso pues ve la película